Seguimos acá en el consultorio agroecológico del día de hoy jueves y tenemos una noticia para compartir o una información para compartir con nuestros oyentes que dice que más apoyos, organizaciones campesinas y de agricultura familiar apoyan a Scioli. Más de 25 organizaciones de la agricultura familiar, campesinas, indígenas y de pescadores artesanales respaldaron la candidatura presidencial de Daniel Scioli. Así que estamos en comunicación telefónica con Emilio Maturano, integrante del Movimiento Campesino Indígena de Mendoza y Julia, le voy a dar el paso a Julia, para que realice la entrevista del día de hoy. Julia. Buenos días, Emilio. Buenos días, compañera, ¿cómo andas? Buenos días, están viajando allá por Mendoza, así que se va a escuchar un poco rara la comunicación. Ah, sí, sí. Cuando se diga, puedo salir al aire. No, sí, ya estamos al aire, Emilio. Sí, queríamos preguntarles un poco cuál es la situación del Movimiento Campesino en este momento, cómo han estado trabajando junto a la Secretaría de Agricultura Familiar, y en este sentido, ¿a qué se debe esta carta de apoyo al proyecto de Scioli y Zannini? Sí, me parece que esto de los movimientos campesinos a través de mi línea es un estado muy ausente. Ha sido, a través de los años, ahora, ante este concepto político, las organizaciones y movimientos campesinos, ya hemos venido a salir a las calles de nuestra revisión sobre la problemática de tierra, la soberanía alimentaria y el acceso a la tierra y a la alimentación es lo que hemos podido también hacerle entender a un estado más presente también y de poder fortalecer las organizaciones campesinas que están haciendo el trabajo territorial y están resistiendo en el campo también, tanto como el trabajo que venimos haciendo con las organizaciones barriales, todo eso con el trabajo de la huerta del campo y también la Secretaría que empieza a ponerle también a las organizaciones campesinas a apostarle garantizando desde el agricultor familiar, el campesino indígena, que es lo que nos ha reconocido, que vinieron a poner las reglamentaciones y en la individualidad digital, por eso ahora es un conjunto de lucha de poder ir conduciendo este gobierno que nos siga fortaleciendo a las organizaciones y a los movimientos campesinos y barriales también, porque me parece que ese es el camino que tiene que tomar un estado más presente que ahora es el que tenemos y que tenemos que tener una continuidad, me parece, como se viene el concepto también de Monsanto, de querer patentar la semilla, de querer apropiar más piezas, siempre fortaleciendo a las transnacionales, me parece que en este camino es el que tenemos que seguir construyendo los políticos como está el campo y la ciudad y todo el argentino que esté escuchando, me parece que es necesario ir fortaleciendo todo esto sobre el derecho a la alimentación y a la alimentación también y a los derechos que hemos logrado, me parece que seguir produciendo más derechos. Emilio, contanos cuáles han sido en concreto los aportes o los apoyos del trabajo en conjunto que han estado realizando junto a la Secretaría de Agricultura Familiar. Sí, los apoyos continuamente de poder seguir fortaleciendo la agricultura familiar con organizaciones y seguir conduciendo todo este proceso que se viene en el contexto de la nueva ley de reparación histórica de la agricultura familiar y poder el campesino le sobra la capacidad y todos los que han emigrado a la grande ciudad también le sobran la capacidad de producir alimentos y volver al campo también y poder también discutir políticas que es lo que estamos haciendo y para poder enfrentar también la Argentina y seguir profundizando en lo que estamos haciendo campesinos y organizaciones. Emilio, vos como participante del movimiento campesino, tenés un grupo de trabajo, participás en alguna producción. Sí, yo soy campesino y estoy en el área de Cierre y Derecho Humano, ahí donde canalizamos toda la problemática de Cierre, Derecho Humano y Derecho Humano y Derecho Humano y Derecho Humano y Derecho Humano. Y vamos a hablar a las comunidades o a los cuales se toman Cierre para hablar de los derechos que tenemos. Y también que vale la propuesta de ley al gobierno, a los institutos de que sea más adversativa sobre la problemática de Cierre. Entonces ustedes sienten que con este gobierno han podido tener más acceso de alguna forma a las estructuras para que los escuchen y de alguna forma a través de las leyes puedan representar las necesidades del sector. Sí, 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 se ha podido avanzar mucho y también poder seguir profundizando todas estas leyes que han podido avanzar y bueno, también poder fortalecer también el poder popular, también que pueda llegar a conseguir con esas acciones. ¿Cómo ven el futuro, digamos, en el caso, por ejemplo, de que el Scioli llegara a ser presidente y este modelo pueda continuar de apoyo a la agricultura? ¿Cómo sería que ustedes se imaginan el futuro de los campesinos? Sí, claro, está muy claro, está muy a la vista, en el de los campesinos saben que han podido acceder a muchos derechos con este gobierno de la presidencia y que se va a poder continuar también. Tanto que nos decía vos, que se ha podido avanzar en tener un requisito de la agricultura parcial, que es verdad, que antes los gobiernos o anteriormente decían que no existíamos, pudimos lograr esas cosas, de la agricultura familiar, me parece que en este es el concepto que también el campesinado lo hacía saber, que también hay muchas familias campesinas que a veces no acceden a los derechos porque a veces no tienen varios de comunicación y todo eso, que es lo que vamos a hacer con nosotros día a día y continuamente, ya tenemos 10 años de movimiento nacional y campesinos indígenas y como organizaciones territoriales ya tenemos más de 24 años, o sea, el precario tiene un concepto político y hay una historia que nos atraviesa que es el momento de nosotros y la civilización, me parece, de estantear, si no se viene estanteando a veces una reforma agraria, es de lo que sí. Bueno, lo que podemos ver, digamos, a través de estos últimos 10 años que han pasado de la invisibilización a sentirse representados por las estructuras gubernamentales y legales a través de leyes que los representen y defiendan los derechos y las necesidades de los campesinos indígenas y eso ha sido en gran parte también gracias al trabajo de base de la organización pero que también ha podido acceder y ser escuchado por las autoridades. ¿Cómo ven ustedes la convivencia entre el modelo de producción del campesino indígena con este modelo agroproductivo industrial? Sí, es muy complejo el modelo industrial en la garantización de una soberanía alimentaria garantizando el derecho a la alimentación, me parece que ahí es donde tenemos que seguir profitizando porque ellos están diciendo que van a terminar el hambre en el mundo y está la vista que todo lo que importan, la mayor se pierde en el mundo el 40% se pierde en el mundo cuando llegan y ellos nos están garantizando la alimentación al mundo me parece que el campesino indígena y el productor es el que está garantizando la alimentación sana y con bajos recursos y con un poco acceso a la tienda también me parece que esto es lo que tenemos que seguir discutiendo y tenemos que seguir fortaleciendo la vuelta al campo de todas las familias campesinas que son donde están los da por el agronegocio los espacios de las grandes ciudades a donde fueron las familias campesinas y después tuvieron que luchar por un derecho a la vivienda y que también fueron oprimidos y ahí es donde la policía y los municipios puedan ir en contra sobre las familias campesinas y ahí es donde tenemos que ponerle fuerte que en los guayos y en la vía también se están produciendo alimentos y el campesino tiene toda esta capacidad de toda una capacidad solamente que un estado ausente ha sido y ahora empezamos a demostrar la capacidad que tenemos con fábricas de salsa, de dulce, de camispería es lo que le estamos discutiendo también en un estado más presente que es lo que se ha podido fortalecer en estos años también la educación que le venimos dando vueltas la educación campesina indígena que como organización y como movimiento tenemos nuestras escuelas de agroecología también ya reconocidas por educación de escuela también en Mendoza, en Santiago del Estero, en Córdoba que tenemos que darle una vuelta también a la educación y empezar a interpelar también en las universidades, escuelas de agronomía y ahora los abogados también para quién van a empezar a responder a los derechos de los campesinos el acceso a la tierra, el derecho para todo igual Bueno Emilio, muchísimas gracias por tu testimonio queda todavía mucho camino por recorrer y bueno, les deseamos que sigan con mucha fuerza y estamos apoyándolos aquí desde Radio Comunitaria del Brote desde Villa Ciudad Parque apoyando también el movimiento campesino y lo que es la agroecología en su conjunto te mandamos un saludo y esperamos poder comunicarnos nuevamente en algún momento para tratar alguno de estos temas Bueno, muchas gracias a las radios comunitarias que pueden estar dando la voz del campesino y lo que venimos haciendo el movimiento campesino y la vía campesina a nivel global con la CLO, que es la coordinadora latinoamericana de organizaciones de campo también Bueno, un saludo ahí a nuestro amigo Raimundo que está conduciendo y no nos pudo atender pero bueno, sigan con el buen trabajo juntos y buen viaje Bueno, muchas gracias, hasta luego No está saliendo Acá tenemos... ahí se escucha muy fuerte Ahí está regulado Bueno, divino el testimonio, lo que nos estuvo contando y bueno, desde acá, desde Radio Comunitaria del Brote desde el programa, apoyamos las prácticas agroecológicas que vuelvan los campesinos al campo seamos más los que producimos alimentos sanos y buenísimo la mirada de los productores de Mendoza de cómo están articulando políticas de Estado con las organizaciones y todo lo que están haciendo me parece fundamental, ¿no? el tema este de la educación fomentar la educación donde otra mirada también no la mirada encasillada de que hay una sola realidad una sola verdad sino también hay verdades diferentes verdades que están... No, particulares de cada caso, ¿no? De cada caso, pero esto de que haya una escuela por ejemplo, una universidad de productores, de los campesinos De agroecología, sí De campesinos, ¿no? Esa es en Mendoza, me parece o en el norte de Córdoba también estaban En Córdoba, en Santiago del Estero, en Mendoza el contaba... Es el agrotécnico que armaron ellos Sí, para formar a campesinos Para formar a campesinos, ¿no? Porque sí o sí hay muchas visiones diferentes y siempre fueron excluidos los campesinos ¿No? Y civilizados, imaginate que dicen ni siquiera existían cuando uno hace un recorrido de la estadística de qué se produce las áreas productivas en la Argentina los campesinos ni existen y la verdad es que son aquellos que producen el alimento que comemos localmente también Totalmente, así que, bueno felices con esta entrevista y felices que seguimos en la lucha por el cambio por la transformación y romper con los paradigmas, ¿no? viejos, de que el campesino sí existe, sí está y hay que cuidarlos y preservarlos cuidar a la gente nativa no venir con el boom inmobiliario de que arrasamos contado como si nadie existiera como si eso es improductivo, ¿no? Tienen saberes tienen arraigo y bueno, hay que respetar eso y fortalecer eso, ¿no? Acompañar esos procesos porque no solo por ellos sino por nosotros queremos alimentos sanos para todos y ahí nos contaba él el vínculo que tienen junto a la Secretaría de Agricultura Familiar de qué manera los está apoyando para que puedan conseguir las tierras producir bueno, tener sus derechos Sí, yo quiero agregar que era interesante dos aspectos que dijo en principio por qué en este momento se posicionan apoyando al Frente para la Victoria y es básicamente por qué han sido reconocidos por el Estado como campesinos y han fomentado digamos su producción y todos sus derechos a partir de distintas políticas de este Estado que tienden a retroceder tal vez si cambia el modelo que propone cambiemos y por otro lado que sin esquivarle al bulto y a las grandes contradicciones que por ahí tiene este gobierno nacional habló de Monsanto habló del patentamiento de la semilla de la ley de patentamiento de semillas y también de qué pasa con las universidades habló de la facultad de agronomía por ejemplo y es interesante que se tenga esa visión también ya que desde estas casas de altos estudios es desde donde también salen determinados saberes como institucionalizados con respecto a las políticas agronómicas agropecuarias Sí, te cuento que una vez hablaba con una ingeniera que nos contaba que los planes de la facultad de agronomía se redactaron en el 76 más o menos fueron redactados por estas personas del golpe militar y que apoyaban de alguna manera o vendían todo nuestro país nuestro recurso a los intereses extranjeros en base a eso se genera entonces los planes de producción argentinos donde ya directamente la Argentina es designada como uno de los países productores de alimento y a la vez consumidores de todos los insumos agroquímicos fertilizantes semillas que producen los países más desarrollados entonces ahí encajamos nosotros dentro de esta cadena de consumo de elaborados digamos de productos industrializados para producir materia prima imagínense la balanza de esto que nosotros exportamos la materia prima con la exclusión que todo esto genera la falta de trabajo etcétera bueno y ahí así están todavía hoy los planes de la facultad están dirigidos con esa idea con productividad no no esto capaz que es algo romántico no en el sentido pero todavía siguen siendo las bajadas de línea la estructura de las universidades de generar dinero no generar la carrera de agronomía no de agronomía que es producir alimentos bueno nos contaba esta chica que no tienen biología dentro de la carrera y que de hecho tampoco en ningún momento ven los peligros o sí las prevenciones las nociones o cuáles son las precauciones que uno debe tomar al manejar los agrotóxicos y bueno y ahí están los los ingenieros agrónomos que hablan de buenas prácticas o malas prácticas que en realidad siguen siendo para mi entender para mi mi visión son malas prácticas porque utilizan veneno dicen pocas dosis para que no contaminen mucho pero hay una visión muy productivista sin mirar al otro y siempre siendo para el exterior como nos vemos y para tratar de combatir el hambre del mundo bueno para hacer un pequeño intervalo les cuento que estamos a punto de terminar el programa y todavía nos queda el sorteo así que eh eh Gracias por ver el video